... ... ... ... ¿Por qué lo cerraron jefe? No, no puedes grabar aquí. ¿Pero no sabes por qué lo cerraron? No, no sé, no te puedo dar información. Me tocó ver la mala experiencia en que mi paciente se adopó. Los doctores eran quien hacía la terapia, y la hermandad hacía el exorcismo. Ese lugar va a 60 años abiertos, y ahorita, bueno, los cerrados no sabemos por qué razón. Es inmenso, güey. ¿Hay alguien ahí? Qué pedo, güey. ¿Subimos o bajamos? No lo sé. Vamos rápido a ver aquí un poco. Llega. ¿Qué haces? Voy a agotar las cosas. No mames, no está. ¿Qué? El cuerpo no está. ¿Qué buscas? ¿A los cuatro? No. 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 Gracias.